Salta hijo a tu madre, gracias, gracias por el amor de, por el amor de Dios, salta, 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 eso es, eso es, salta, 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 por el amor de Dios, gracias. Hoy, ahí viene otro, lo que faltaba, espérate, tengo. Mis queridos moraditos, bienvenidos a la parte número 2 de Amnesia, The Dark Descent. Si es la primera vez que ves uno de estos ejemplos, abajo en la descripción te voy a dejar la lista completa de reproducción de Amnesia, para que lo puedas ver de principio a fin. Ojo de tu madre, lo que pude ver en HD, en conches. Bueno. Ok. Mis queridos. Mis queridos moraditos del oculto. Mis queridos moraditos oscuritos de los Amnesias. Catálogos. Esto ya lo agarré. Acá es para volver, ¿no? Vestíbulo. No, no vamos a volver, vamos a avanzar. Acá. Ah, no, ya hicimos todo, pues, ¿no? Sí, ya hicimos todo, aparentemente. No se moverá. ¿Pero por qué? Porque no se mueve. ¿Por qué no se mueve, amigo? No, no, por favor. No me hagas esto. Ok, de momento. ¿Qué es esto? Vestíbulo también. Es otra entrada al vestíbulo. Que debemos tener. ¿Cuánto me queda? No. Ah. Ya está. Me queda llave y me queda igual un poquito. Ok, de momento todo bien, entonces. Vamos a volver. What the fuck? Ala, ala, miércoles. No, 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 no. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ya me acordé. Ay, estas babas nos van a perseguir. Espérate. Ahí está. Vamos. Ahora vamos a la bodega. Vamos abajo. En la bodega ahí vamos a encontrar las cositas. Nice, nice, nice. No se moverá archivo. Esto ya era archivo viejo. No es arriba. Bodega. Utiliza llave. Ah. Hay que utilizar la llave de la bodega. Ahora sí. Entramos a la bodega. La loza de piedra parecía una medida de seguridad. Se suponía que no se debía mover nunca más. ¿Y qué pasó? Pues se movió. ¿Por qué? Porque todo este juego es... ... ... ... ... Sobre la vida, la muerte, todo. Y te mata. ¿Por qué? 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 Calamina. Buena. Madre. Fue mala idea. Mala, mala, mala idea. Uy, jasquero. Buena, buena. Jasquero, jasquero, jasquero. Vamos. Ya no vamos a alumbrar eso, pues. Porque necesitamos... Bueno, vamos a hacer esto, ¿no? Ya está. Y... ...el barril contiene toda la energía del aceite. El farol se ha rellenado completamente perfecto. Entonces, otro jasquero. Perfecto, no lo llevamos. Ah, ya. Ya sé cómo es esto. Mantén pulsado mientras mueves el joystick. A ver, a ver, hijo. Tú ven pa' acá. Ya está. Esto es súper fácil. A ver. Fuera. Tú. Fuera. Muy bien. Creo que ya tuvimos todo lo que debíamos tener. Ahora sí, nos vamos. Fuck. Vamos por acá. Uy, mira, todos están muertos. Creo que todos se comieron entre sí. Qué miedo. No. A ver, de momento... A ver, de momento... My chest is going... To best. My God. Philhelm do something. Excepté... We're not getting out of here. ¿Cómo se puede decir eso? Alexander, tú de puta de... Let's go. Let's go. Let's go. Sí, los dejo ahí. A su suerte. ¿Qué? Ya me estoy asustando Está mal Últimas palabras de Wilhelm Me llamo Wilhelm De la casa Gerich Estas son mis últimas palabras Mi confesión y mi testamento Hace dos años Me convocaron En el castillo Brennenburg Ah, Wilhelm Wilhelm, ¿verdad? El que había dado Su consentimiento Para trabajar tres años Bueno Servir durante tres años ¿No? Como mayor parte De aristócratas Tenía curiosidad Por saber Lo que este supuesto Caballero de la orden Quería de mí Y acepté la invitación El varón era cordial Y me hizo una propuesta Me pareció que la naturaleza Del contrato era infame Y que el motivo Que me eligiera Era por las locuras Que hice en el pasado Y no por los honores Con los que he sido recompensado Durante mi carrera Como soldado Debía secuestrar Seres humanos Sanos A su más leve antojo Y hacerlo sin hacer preguntas A cambio Él me avalaría En la corte real Para que ascendiera En la sociedad noble Me gustaría alegar Que me costó Tomar una decisión Pero lo hice rápidamente Y acepté sin reservas Desde ese día Trae yo hombres Mujeres Y niños a Brenenburg No puedo recordar cuántos Pero fueron muchos Quizás incluso cientos Nunca más se volvió A saber nada de ellos Esta noche El varón nos invitó A mí y a mis hombres A bajar a la bodega Para celebrar nuestro trabajo Tenía mis sospechas Mientras descendíamos Las escaleras Pero él insistió Y se unió a nosotros En un brindis El vino tenía un buen sabor Y mis hombres Bebieron sin moderación Ahora empieza El testigo Por nuestros pecados El varón Ahora empieza el castigo Perdón El varón nos ha encerrado Y ha vuelto arriba Perdónenme Por lo que he hecho Fui débil Y caí en sus diabólicas Artes Mis hombres gritan Sus propios huesos Enmarañados Les han rasgado la piel Siento como Mis entrañas Se rebelan Contra la naturaleza De Dios Le dio La sangre He empezado a manar De mis ojos Y ya no puedo Termino de escribir Básicamente Miren Pedazos de piel No podemos agarrar Murieron Todos Los traicionó Que reverendo Hijo de su madre El Wilgen Descansen En paz Amiguitos Espérate ¿Capas hay algo acá? No pues Son los barriles De vino ¿Qué van a ver? ¿Qué cosas van a ver En el barril de vino? Ok Yo ya fui por acá ¿No? Sí, sí Ya fui por acá Nice Entonces A ver ¿Qué hay acá? Es lo que sigue Es lo que sigue ¿No? Hay dos puertas Vamos acá Eh A ver A ver Pues No No abre ¿Ves? No 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 quiere abrir No quiere abrir Ok No quieres abrir Pues no quieres abrir Put Madre Deja de Soy un enemigo cerca Oh no Soy un enemigo cerca Mantente fuera de tu vista Escúndete en la oscuridad Segúrate a apagar tu ¿En serio? Ay Conchito Ay No 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 Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está El audiano puede aumentar tu saludo Dice Ya está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Eligio el audiano Muy bien No pasa nada No pasa nada Me asustó porque soy bien baboso Ok Esa criatura O como se llame Está por acá Y nosotros Debemos buscar La A Aquí te encontré Lo escucho irse Ok De momento Ya no tenemos Nada que hacer acá Así que ya nos podemos ir A acordar como está Espérate Hay un lugar Donde nos hemos visitado Y es este Recuerdos Las pruebas de laboratorio Han desvelado Que la combinación De cuatro productos químicos Podrá crear un potente ácido Cuatro Ok ¿Y cuántos tenemos nosotros? Bien Los tenemos todos Los tenemos todos Eso es bueno Algún tipo de Tijero orgánico Bloquea el paso de la refinería Ok Ok Al laboratorio Y listo Estaremos armando El potente ácido Eso es todo lo que yo sé Acerca de amnesia Por si acaso Ahí está Sigamos el menjunje Muy bien Muy bien Espérate Ahí está Eh, eh ¿Qué pasó? Les juro que me Me asusté ¿Cómo va la cordura? Le doy dolor Dolor de cabeza Bueno Ahí está Ah Hay algo Por acá La madre Rápido 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 Vámonos rápido Vámonos rápido Lo destrozó todo Qué hijo de su madre Qué hijo de su madre Encima Encima Apagó todo Qué basura Recuerdos Las escaleras se han Deplomado Busca una manera De volver arriba Pero ¿Cómo? Puedes utilizar objetos Para llegar a lugares Que sean difíciles Oh ¿En serio? A ver Vamos a Ahí está Nice Perfecto Buenazo Vamos al vestíbulo Se sentó Junto al muro De casva Respirando Con dificultad El sudor Resbalaba Por su frente Para caer Sobre el suelo Cubierto de arena Ya Ok 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 Vamos allá Ay 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 No me hagas daño Estúpido Vamos abajo Ahí está Nice Nice Y ahora sí Vámonos Refinería ¿Qué hay en la refinería? Después de aguantar Tres días de Enargel Finalmente Consiguió que un velero Lo llevara a través del Mediterráneo Hasta Gibraltar Después de llegar Al territorio británico No tendría más Que reservar un camarote En el SS Hortensia Que se dirigía A Londres No tengo casi nada Aceite Maldición No No hay Esquero No hay No hay Uy Ya lo vi Ya lo vi Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Hijo de la Fuck No me queda nada Aceite Necesito un Yesquero Ya Ya ven que se acaban Rápido los Yesqueros Ya Da madre Deja Ahí está Vamos un Yesquero Por favor Un Yesquero Solo pido Uno Solo pido Eh no Eh no Eh yesquero Eh No No Yesquero por ahí Por favor Coño te odio No yesquero Eh Dame La 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 Madre But I'm glad It turned out That way I found my journal this morning in the haphazard collection of things brought home from Africa Next to it lay the broken stone or wrapped in cloth I tried to assemble it but couldn't the pieces wouldn't fit together as if they weren't from the same object Could I have Imagined it all Was there ever A complete all Habrá Habrá alguna cosa Habremos tenido París en algún momento No lo sé amiguitos Cosas de la vida que Prefiero no recordar Porque esta onda es Nice Eh Uy 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 Nice Gracias 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 Universo ¿Qué es esto? ¿Perde? Ajá Ajá Está atascada A ver J La cuerda no abrirá la trampilla Debe haber algo que le obstruye a la polea Ah Pero Ajá Ay Pero Ah ya está Entonces podemos Hmm Interesante ¿Será que puedo Ajá Vamos a llevar esto Acá Una Ahí está Nice Uy Fuck Ajá Ah Genial Vamos allá Ya está Todo bien A ver si podemos rellenar El barril no contiene aceite Ok 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 O sea que estamos fregados Genial Vamos a bajar Baja Buena Ah La miércoles Deja de Dañarme Claro que sí Gritando Por tu vida Archivos del sótano Perfecto Chocó contra la superficie Las oscuras aguas del Atlántico Lo ahogaban Mientras luchaba por entender la situación Ok Uy Lo bueno es que está todo acá ¿Qué fue eso? No amigo No No Ok Ok Vamos acá Ay 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 Ah Hay una miércoles ¿Qué qué? Hijo de tu madre Qué susto Buen Buen Pero qué susto acabo de tener Te lo juro Sentí Sentí que había algo Detrás mío De verdad Dios Que No puedo creer La sensación que tengo Ahora mismo De bajar al agua Mira Mira Bajo al agua Te juro que me da la ansiedad Ahorita amigo De subir Bajar Uy Hijo de tu madre Dios mío Qué sensación Y el volumen Que no ayuda Ya Volumen Puedes bajar Gracias A ver Vamos a intentar Hacer esto Sube Ya No es tan difícil Una vez que Omites el hecho De que tienes Te friegas de miedo Te friegas de miedo Ok Esto es No no Salta 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 No 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 te juro que Dios mío La sensación de Desustos Todo Sé que te vayas Adelante Y es realmente Horrible amigos Es muy horrible Qué fea sensación No se la recomiendo A nadie Se lo juro Es una sensación Horrible Vamos por acá Puerta pesada A ver La puerta está demasiado pesada De ver un mecanismo de apertura Pero eso ya lo hice Uy, no, hijo de tu madre Está por acá Vamos acá Eso es No pasa nada Vamos, vamos Ahí está Ahí, hijo de tu madre Salta Eso es Acá Eso es Eso es Eso es Eso es Ok, ok Entonces, este es el dispositivo Ya está No, salta, 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 salta Coño, salta, salta, salta Salta, salta, por el amor de Dios Salta, por el amor de Dios Por el amor de Dios Salta, hijo de tu madre Gracias Gracias por el amor de Por el amor de Dios Salta 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 Eso es Eso es Salta, 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 salta Salta Por el amor de Dios Gracias Hoy, ahí viene otro O lo que faltaba Espérate, tengo acá carne, ¿no? Tengo acá carne Muy bien, te voy a Andar allá No, 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 no Salta por el amor de Dios. Salta por el amor de Dios, por favor. ¿Qué es esto? Acogió aguja hueca. Aguja quirúrgica resistente. Disculpe porque hablé muy fuerte. Creo que en edición lo voy a quitar. Pero es que la ansiedad, se lo juro, me causa mucho pánico. Mucho estrés. Esa parte. Esa es rara con un simple cerrojo. Esa es rara con un simple cerrojo. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Ah, esperé. Vamos. Tuneles hacia los archivos. Madre del amor hermoso. Dime que ya no más. Dime que ya no más. No, por favor. Dime que ya no más. Ya no más. Dime que ya no más. No, 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 no. Dime que ya no más. Yo no quiero, ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero, yo no quiero, yo no quiero. Poncho. Sal, 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 huevo. Sal, sal, me sigue, me sigue, me persigue Me persigue, me persigue Hijo de la Sal, 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 sal Adelante, adelante, adelante Sigue, 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 sigue Te juro que me esta dando mucha ansiedad amigo Te juro que me esta dando mucha ansiedad No quiero ni siquiera mirar atrás No quiero ni siquiera mirar Porque todo esta Vamos avanzando, vamos avanzando Vamos avanzando Te juro que es una sensación Horrible que te escarapela Siente como lo sacaban del océano El casco pintado del SS Hortensia brillo en la relajante y calida luz Ámbar de una puesta de sol, grito a la cabeza Y no se que mas mierdas Te juro amigo no Porque me sale esa porquería Te juro que me da mucha ansiedad Y donde estoy, esto es nuevo Se abrió Ok Pero que es esto No hay No hay esqueros Ah esta es la orden del águila negra Oh a ver a que hay aca Gracias Gracias, gracias Dios mio Que nivel de estrés y ansiedad Al menos Por allá A ver que hay aca Almacén Pero ya Que hay aca Que es esto Que me da cosa Habitación de los invitados Que esta me da cosa Revisar Estudio Ves Me esta dando mucha cosa Revisar Ok Dice la puerta de aca Yo voy a hacer caso Y voy a estar aca Y voy a estar aca Y voy a estar aca pero me voy no funciona busca cómo encender el motor que accione el elevador ahora tenemos que ir al motor clavo no funciona así que qué chiste no está cerrada en lo que faltaba encuentra la llave que abre la puerta que lleva el cuarto de máquinas y de cuarto de máquinas comenzar el motor sabía que iba a ser tan fácil porque creí que iba a ser fácil en mi mente creyó que era fácil de momento nada interesante que me pueda servir si parece que todo me lo llevé yo ok acá bueno me alegra que después de tanta tensión hay un momento de tranquilidad para poder investigar cosas ok carta con respecto al descubrimiento de un orbe a mi estudiante y amigo más leal y yo johan weyer lo más extraordinario me sucedió mientras viajaba por los bosques prusianos este verano finalmente encontré uno de los orbes que he estado buscando durante los últimos 20 años es tan inexplicable como lo describía el eliondromus de hortus conclusus era como se decía un templo mitraico subterráneo coronado como el artefacto sobrenatural el orbe era lo bastante grande para llenar mis manos ahuecadas y su textura era suave irregular su color pálido aunque intenso no se puede comparar con nada para describir su naturaleza era imposible una paradoja artificial capturada en piedra en piedra estaba alojado una aldea llamada al stat investigando uno de los antiguos senderos cuando finalmente encontré la caverna entré y de repente pude comprobar la veracidad de las de la existencia en estos enigmáticos artefactos eran reales hay que cansa como comprenderás este es el descubrimiento más importante de mi vida pero también se ha convertido en mi mayor temor mientras accedía a la cámara subterránea pude sentir que estaba entrando sin autorización debido a mi curiosidad hice todo lo que pude para luchar contra esos instintos y extraje el orbe de su sitio salí de la cámara y me adentré en el bosque pude sentir algo que me seguía aullaba fuerte mientras se acercaba la bestia el guardián del orbe me perseguía sin tregua fui hasta un barranco próximo donde me encontré con algunos hombres que pescaban en el lago intenté advertirles mientras pasaba pero lamentablemente se quedaron mientras continuaba mi huida cuando oí el eco de sus gritos de dolor por el valle sentí un enorme alivio al pensar que estaba salvado ok estaba a la miércoles salvado de pronto un ambiente de luz azul me envolvió y los colores del bosque se desvanecieron ante mis ojos seguí corriendo por los sombridos alrededores los bosques se habían convertido en carbón negro con hojas de ceniza la tierra se cubrió de agua turbia seguía adelante por la tierra empapada mientras las brasas daban paso al cada vez más fuerte viento y llovió sobre mí podía oír los gritos suplicantes en la lejanía y me unía a ellos al embargar al embargarme el dolor y el miedo caía al suelo respirando con dificultad seguro que esto debe sonar extraño pero había sido transportado a muchos kilómetros a través de los alpes a un campo cubierto de hierba en las afueras de génova el guardián me había quitado el orbe pero aún ahora tengo miedo de que vuelva a veces yazgo despierto por la noche esperando oír los alaridos que escuché en el bosque ya ha pasado casi una década desde ese día y aún no había podido describir sobre el incidente la última vez que hablamos me mencionas de tu interés y la investigación que estabas llevando a cabo sobre los orbes míticos y comprendí que debía contarte la verdad sobre mi visita al stat tu amigo y mentor heinrich cornelius agripa es esa persona que dijo que no no había visitado que esto que lo otro mentiroso mentiroso si habías visitado no perro ok a ver no acá tengo que volver para acá ahí está mucho mejor no no mucho mejor mucho peor animales y secados bravo no y es que creo un jesquero nunca viene mal cuántas me quedan me quedan cuatro buena esa que me quedan bastas pocas hijo de tu madre la columna vertebral vertebral del perro no es el perrito no no el perrito qué malo eres qué malo eres no puede ser él es el perro que no te ha hecho nada y si al perrito pobrecito a carta no hay carta o si experimento con animales canis lupus familiar y 12 de abril 1658 tras un breve estudio queda claro que la inquietud que muestran los seres humanos también se puede encontrar en los perros el miedo y el dolor inducen una tensión que parece activar una respuesta indógena que hace que el animal reaccione con energía creo que el catalizador se produce en el cerebro es difícil determinar exactamente dónde está y qué es pero puedo sentirlo apesta génesis cósmica hay un problema inherente en la recolección de esta energía puesto que la criatura está condenada a morir por el ejercicio debo perfeccionar este proceso de tortura para poder realizar un trabajo real debo realizar más experimentos pero parece que sólo los seres humanos pueden producir la cantidad necesaria debe ser su capacidad de darse cuenta de la severidad del proceso lo que en última instancia aumenta su experiencia de terror hijo de tu madre es una porquería qué mal una nave una nave ya este están por acá yo ya yo ya agarré todo lo que tenía que agarrar así que espérate capaz si pueda romper eh ay me leyó la mente eh nice mío esto 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 fújate fújate eh 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 no espérate quiero darle click pero no puedo ahí está ya esquero espérate ahí está no no te caigas ya está muy bien nice ¿otro orbe? what the fuck ¿cómo me llegará mi turno? Agripa ¿cómo llegará mi turno? ¿acaso no me he mostrado conmedido? mi paciencia se ha mantenido durante siglos de donde vengo los hombres no gastan salida en balde me inclino ante ti he hecho tantas cosas por ti no he conseguido nada de cambio Agripa confía en ti era yo quien con toda justicia debía atravesar la puerta ah que fuerte ok uh uh el barril contiene la mitad de la capacidad de aceita de farol ok nice eh vainilla de ciclo de flujo what pieza maquinaria hecha en madera y metal ok instrucciones de la máquina elevadora si el elevador se vuelve a romper asegúrate de utilizar el motor de vapor para acumular presión ok ajusta la palanca para conseguir la cantidad ok eh arriba 8 y abajo 8 asegúrate de que el flujo está establecido funciones funciones ten en cuenta que la máquina no ha comprobado la configuración correcta hasta que vaya insertando todas las varillas ok entonces tenemos que averiguar las varillas nice que bonito a ver acá bueno mis queridos moraditos amantes de lo oculto de lo oscuro de las amnesias nos estaremos viendo hasta el siguiente let's play no se olviden unidos en mis redes sociales porque yo también quiero ser popular nos vemos amigos y nos vemos en la oscuridad adios y 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